Lo que hicieron a Cristina Kirchner es una mierda de darle dos jubilaciones. Es una berretada jurídica, es una porquería que nada más que pechos fríos como nosotros que estamos injertados con pato, podemos soportar. No tiene, no resiste el menor análisis. Encima, 100 palos más por el retroactivo, mientras nuestros viejos se cagan de hambre. La última noticia de fin de año es esa, que nos volvió a cagar Cristina. Que se volvió con sus caprichos a sacar la guita que le corresponde a todos los jubilados para quedársela para ella. ¿Usted la va a votar a Cristina Kirchner el año que viene? Yo no, por supuesto, ni en pedo la hubiese votado ni la primera vez, ni la segunda, ni la tercera, ni esta. Pero realmente, qué tocada de culo. Con la plata que tiene, con la plata que demuestra y con la que no puede demostrar, encima se hace pagar, porque es tocarnos bien el culo, se hace pagar 2 millones de pesos por mes, más retroactivo, 100 millones, como viuda del señor Néstor. Bueno, así estamos todos los argentinos. Mucha gente mañana, 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 mucha gente, por culpa directamente de Alberto, porque Macri no está hace un año, mientras por un lado le dan 2 millones de pesos por mes a Cristina y se cagan en nosotros y nos pelotudean. Y el mismo juez, sin vergüenza, anótelo bien, no el juez sin vergüenza, eso lo dirá la gente, el juez sin vergüenza le rebotó los amparos a los jubilados, que ganan 18 mil pesos. Y Cristina, con vergüenza o sin vergüenza, se lleva dos palos por mes, más los 100 millones de retroactivos. Mañana, mucha gente, gracias a Alberto y Cristina, que nos están gobernando hace un año como el orto y destruyeron el país, no va a comer. Hay más de un 70% de la gente que mañana, hay un 50% que no come y un 30% que va a comer como todos los días. Por eso mismo quiero decirle que ya no está más Macri Gato. Esto es responsabilidad de ustedes. Lo hicieron mierda ustedes. Y con un triunfito de los pañuelos verdes, no pueden opacar el desastre que hicieron en el gobierno. Ellos usaron la ley del aborto para tapar cómo cagaron a los jubilados. Una cobardía, pero suprema. A las 4 y cuarto, Alberto, que se ve que no puede dormir, tuiteó, esta es la libertad, un pueblo libre, la igualdad. ¿Pero usted se cree que esto es el gobierno, Alberto? ¿Pero quién le dijo que esto es democracia? Usted, en el mismo momento, está bien, hay igualdad, todo barro. Estaban cagando a los jubilados, Alberto. Y usted no tuiteó eso. Le tuiteó a los pañuelos verdes, con los miles de millones de mangos que tienen en algún lado del mundo, y con todos los secuaces que están ahora libres, pero que tenían que estar presos por chorros. El poder lo tiene, por ejemplo, Lázaro Báez, con miles de millones de pesos, hectáreas, La Rosadita, Las Islas, Seisteles, toda esta mierda que dicen que tiene plata. El poder lo tienen ustedes, muchachos. La verdad es esa, se afanaron todos en 12 años y la guita compra voluntades, como compró jueces, fiscales. Pero, digo, más allá de esto, hay que decir la verdad. El poder es de ustedes, porque el que tiene el poder en la Argentina, un país pobre, es el que tiene la guita. Y la guita la tiene ustedes. Nada más. Ahora, con respecto a... Con respecto a Máximo Kirchner, le estamos dando demasiadas trascendencias. Yo estoy seguro que si vemos los dos cartuchos, ninguno fue tirado ese día. Está todo preparado como mierda. Además, ¿cómo sabía que no te iba a traer una piedra? ¿Cómo sabía? ¿Y saben por qué son ustedes? Porque ustedes tienen el poder más grande de la Argentina, que es el patrón de ustedes, que se llama Moyano. Porque ustedes laburan para dos patrones, para Moyano y para el Papa. Al Papa se cansaron y lo cagaron. Y a Moyano no pueden cagar porque los hace mierda. Esa es la realidad de ustedes, Máximo. Y si a vos alguien te va a poner en el poder, es Moyano. Así que no jodas, pibe. Son mucho más chicos que yo. No me pelotudies. Esto es como el que te dice... Yo te pongo a la una de la mañana porque la gente que sale de ver a Tinelli te va a ver a vos. No me boludees, decime la verdad. Pero no me boludees. Y vos no nos podés boludear. Vos podés boludear a la gilada esta que baila en pelota, pero nosotros ya estamos vestidos. No nos podés boludear, Máximo. ¿Entendés? No hables para todo el mundo igual, porque todo el mundo no es boludo. Y te digo más, Máximo, vos no sos más vivo que yo. Esto me hace acordar al secuaz de Moró, que era el que le bancó la campaña a San Isidro. Capitalista de juego, un corrupto. Se llamaba Héctor García, el cabezón, que le daba a Guitelo, mantenía a Moro y le bancó la campaña.